Este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero, que le haga una. Que le haga una, que le haga una, este niño chiquito no tiene cuna, no tiene cuna. Este niño chiquito no tiene cuna, no tiene cuna. Este niño chiquito su cuna tiene, que se la hizo su padre, patria de reyes. Padria de reyes, padria de reyes, este niño chiquito su cuna tiene, su cuna tiene. Este niño chiquito su cuna tiene, su cuna tiene. Este niño chiquito se está durmiendo, cerrando sus ojitos y sonriendo. Y sonriendo, y sonriendo, este niño chiquito se está durmiendo, se está durmiendo. Este niño chiquito se está durmiendo, se está durmiendo. Un fuerte aplauso para Yané también, para acompañar a la ciudad. Bueno, terminamos con el programa. Una vez interpretado a una niña chiquito, de la forma musical, poética, encartillada, tradicional, de Paritón, y de Paraná. También vamos a hacer una parte más musical, más de riqueza musical. de una música musical que ha reconciliado y prestigio. En un grupo de sectores, los miserables, de la mano de las alumnas, de Elena Piñero Álvarez, Verónica Martínez Ramón, y a don Rodríguez Faridá. Acompañado, con Fernando Martelos Piano, y Javier, su profesor de percusión, siempre de la mano de la profesora de Panto, Cecilia. Cuando quiera, Cecilia. Gracias. 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 Aplausos.